Bienvenidos a Varsovia, donde hemos llegado a las 8.47 hora local. El viaje hasta aquí estuvo bien, se suponía que el autobús tardaba 5 horas y media en llegar, pero llegamos en menos de 5 horas. Pensaba irme caminando hasta el centro, pero me dicen que está como a 10 kilómetros, cosa que no tenía ni idea, así que voy a buscar el metro. El metro está muy sencillo de usar porque nada más hay dos estaciones, la M1 y la M2. La M1, que es la que yo agarro, es la línea azul, tiene 21 estaciones y la línea roja, que es la M2, tiene 7. No hay más metro aquí en Varsovia. Ya conseguí mi hostal y es el primero al que llego de día en este viaje, pero el check-in no es hasta las 3 de la tarde, así que no volveré hasta las 9 o las 10 de la noche. Por lo tanto, ¡al centro! Este super edificio que tengo aquí detrás es el Palacio de la Cultura y de la Ciencia, es el monumento más alto de Polonia y tiene 240 metros de alto. Si quieren visitarlo, pueden pagar 20 slots o 15 precios reducidos para subir hasta allá arriba. Ya estoy casi entrando al centro de Varsovia, miren la cantidad de vascacielos que hay aquí, están por todas partes. Acabo de entrar al centro de información turística, me dijeron que como hoy es domingo, es gratis. El castillo, el museo de Frédéric Chopin y el museo de levantamiento de Varsovia. Es domingo, siempre que lleguen a una ciudad un sábado o un domingo, pregunten, porque suelen haber actividades gratuitas. Y eso es lo que voy a hacer hoy, además de conocer un poco todo lo que pueda, voy a ir a los museos antes de que cierren. Viajeros, el museo no sé, no me gustó, no me aclaró nada, estaba lleno de gente, había muchas explicaciones que estaban en polaco y no estaban en inglés. Me vine de vuelta hacia el centro, pero es que esto es grandísimo, no se imaginan lo grande que es Varsovia. Una calle que en el mapa se ve como pequeñita, resulta que es larguísima y tiene medio kilómetro de largo. Después de eso lo que hice fue que me metí en un bar, comí, no tan barato como yo pensaba. El problema está que todo está en polaco, entonces al final termino pidiendo algo que no sé lo que estoy pidiendo, ni sé cuánto cuesta. Pero bueno, quedé satisfecho y tengo la barriga llena. Este banco que está aquí detrás mío toca música de Chopin, si se sientan hay un botoncito ahí que lo aprietan y empieza a tocar su música. Este de aquí detrás mío es el palacio presidencial y no sé por qué justamente aquí enfrente del palacio están protestando por algo. El centro histórico se ve muy espectacular, pero como ustedes deben saber a mí no me gustan mucho las multitudes, así que pueden apostar que mañana aquí a las 6 seguro en la mañana estoy. Ya tengo mi entrada al Castillo Real y lo mejor de todo es que no tuve que hacer cola. Espero que no haya mucha gente y que no me decepcione. Creo que el motivo por el que tengo un buen rato así acongojado y triste era que no podía hacer videos bien porque el micrófono el otro día cuando se me cayó la cámara se me rompió y medio se sostenía, pero ahora ya no se sostenía en pie y eso me tenía mal. Pero un señor me salvó la vida, es pintor aquí en la plaza del mercado y me prestó un poco de cinta adhesiva y ya se sostiene solo. ¡Qué bien! Bien, empiezo a sentir pena por ese pobre señor que está por ahí atrás, que tiene como media hora cantando y no he visto a nadie que le dé dinero, son todos viejitos los que lo están escuchando. ¡Hola, tal! ¿Qué tal? Pobrecito el señor. Miren, anteriormente Cracovia era la capital de Polonia, pero desde 1596 lo es esta, la ciudad de Varsovia. El motivo por el cual Varsovia o el centro histórico es tan importante es porque Varsovia quedó totalmente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que el centro histórico fue totalmente reconstruido y es por eso que ha sido declarado Patrimonio a la Humanidad. Prácticamente la totalidad de los edificios de esta ciudad son edificios de posguerra, con excepción de los que ya fueron reconstruidos que se pueden ver principalmente en la ciudad nueva y en la ciudad vieja. En el año 1945 se creó un departamento que estaba conformado por arquitectos, ingenieros que tenían el trabajo de hacer como un inventario de la ciudad para promover un plan y pensar cómo iban a reconstruirla. Fue por eso que en mayo de ese mismo año se creó un departamento que se encargaba de recoger donaciones para reconstruir la ciudad, pero luego las donaciones pasaron a ser un pago obligatorio. Otra medida que adoptaron estos departamentos fue la de poner letreros en todos los edificios que estaban deteriorados o destruidos para que la gente no sacara cosas, porque como en todas partes había los abusadorcitos que sacaban materiales para sus propios fines. La ciudad finalmente acabó de restaurarse lo que es la Plaza del Mercado y los alrededores el 22 de julio de 1953, pero los trabajos se extendieron a otras partes hasta 1960 y la ciudad fue declarada Patrimonio de la Unesco en 1980. Este que tengo aquí detrás mío es el Parque de la Fuente Multimedia porque ofrece un espectáculo de luces y de agua. Mi cena de hoy va a ser esto de aquí, que es lo que llaman aquí la pizza polaca. Es básicamente una baguette con diferentes ingredientes. La mía tiene queso, algo así como un jamón, parece que orégano y salsa de ajo. Sí, sabroso. Tenía que probarlo porque veía a todo el mundo comiéndolo y no lo había probado hasta ahora. Me costó 12 slotes, me equivoqué, no tiene orégano, tiene champiñones y está muy bueno. Bueno, bueno. Aunque no lo parezca ya son más de las 9 de la noche y lo voy a dejar hasta aquí por hoy porque el hostal me queda lejos y tengo que caminar un buen trozo. Mañana seguimos. Último día en Polonia, camino hacia el casco histórico. Me voy a detener aquí en la biblioteca de la universidad para conocerla por dentro. El exterior de la universidad está muy original porque tiene grabado un texto en diferentes idiomas, en árabe, en griego, en ruso. También unas fórmulas matemáticas y unas notas musicales. Aunque es un edificio muy moderno, tengo que admitir que está muy espectacular. Parece un edificio selva rodeado así de vegetación por todas partes. Por afuera y a un lado de la biblioteca conseguí unas escaleras que subían y me condujeron hasta acá. Acá esto parece como una ciudad jardín. Está todo, todo muy, muy verde y además que como estamos un poco altos, hay una buena vista del skyline de Varsovia. Se ve el estadio por allá, se ve un puente. Ustedes saben cuando uno tiene mucha, mucha hambre y uno pide mucha, mucha, mucha comida y uno queda mucho, mucho, muy lleno. Bueno, así estoy yo. Me pedí un sándwich para el desayuno con huevo, lechuga, tomate, queso mozzarella, un pedazo de torta de chocolate y además un dulce de estos. Así que tienen cremita y que le ponen varias frutas por encima y quedé llenísimo, llenísimo. Me costó 15 eslotes que al cambio no son ni 4 euros y ya tengo energía, mucha energía para comenzar el día. Aunque me va a costar caminar. Yo sé que caminarse por la calle cuando hay gente, cuando hay ambiente, eso provoca muchísimo. Pero miren qué bella y qué pacífica está la antigua plaza del mercado a esta hora. Son las 8 y media de la mañana y no hay nadie. A mí me encanta caminar por una ciudad cuando está así de vacía, cuando comienza a despertarse, los comercios comienzan a abrir. Es fantástico. Este que tengo detrás no solo es un teatro, sino es el teatro, el papá de los teatros de ópera porque es el más grande del mundo y fue inaugurado el 24 de febrero de 1833. Esta vez no me salió bien, probé a la suerte y pedí un plato pero está demasiado barro, no sabía lo que estaba pidiendo. Estos son macarrones con queso, yogur y tienen azúcar. Están demasiado dulces, demasiado empalagrosas, no me lo puedo terminar ya. Dejé todo esto. Me costó muy barato, menos de un euro al cambio, 3.90 flote pero no está para mí. Aquí atrás tengo el puente Poniatosquiego que atraviesa el río Vístula hacia el otro lado donde está el distrito de Praga, que es donde sobrevivieron la mayor cantidad de edificios durante la guerra, aunque aún así no son muchos. También pueden cruzar desde allá, desde el parque de la Fuente Multimedia con un transbordador. De aquel lado también si quieren bañarse hay playas fluviales. Muy bonita, muy bonita esta playa. Algunos como yo no nos imaginamos vivir en una ciudad que no haya mar, pero para las personas que viven en una ciudad como Varsovia, esto es lo que hay. No estoy muy seguro yo de que este sea mi concepto de relajación. A cada momento pasa por aquí el tranvía y el tren. Esto es súper ruidoso y el río se ve bastante movido. No creo que sea muy seguro bañarse ahí a menos que sea atado con una cuerda. Pero playa es playa, ¿no? Si es lo que hay. Lo acabo de ver, de hecho lo dice ahí que está prohibido nadar. Miren, el ferry lo dice aquí. Es gratuito. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo pasará? Porque me provoca regresarme con el ferry, no quiero cruzar ese puente otra vez. Aquí atrás en esta columna está enterrado Frédéric Chopin. Me di cuenta porque todos los turistas entraban aquí y le hacían fotos. Si no, no me hubiese dado cuenta y eso es que estuve varias veces en esta iglesia. Hay gente que no tiene mucha vergüenza y por allá atrás hay una señora desnuda haciendo del parque como si fuera una playa. Llegó la hora de despedirme de Varsovia y de Polonia. Disfruté mucho este viaje, vi lugares increíbles y espero que los disfruten viendo cada uno de mis episodios. Polonia, dovicenia. Polonia, dovicenia.